Entre Camargo y Delicias Primero con cielo vista, lo trajeron en las pistas, luego lo cambian de cuido Querían remediar los males, no mueren a otros corrales, así lo ordenó salcido Ya con cuadra morieleño, nadie les perturba el sueño, se acabaron los problemas Aprendió nuevas costumbres, ya anda repartiendo lumbre, pues Noel Márquez lo entrena Un saludo hasta Ensenada, de Noel a un camarada, a su compa el karateka Se dan algunos consejos y aunque estén un poco lejos, se reflejan en la meta El peluche Jesús López se encarga de quien lo tope, es el que amarra a los hallos Su dueño Rocco Salsido, superlisa, bien el cuido que le dan a su caballo Hoy les fue como una aeronave, llamado General Chávez, el mejor de Santa Anita En la cruz la perfumada, fue su segunda ganada, por cierto era favorita Ahí le va para toda la familia